Pedro mi barba gris, me llamas daddy y es americana Yo soy su daca y me meto en tu sabana Expulso a todos los demonios nocturnos de tu cama Con tu cabeza en la almohada I get on top, look like kid in play Got a natural glow, got some dick today She a chicken head, we don't click that way